El artista plástico mexicano Francisco Diego descubrió que entre el surf y la creación artística hay una analogía evidente. Se me hizo muy parecido el proceso a mi proceso de creación, donde yo lanzo bocetaje con la pluma y lanzo trazos que no se van a poder borrar, intentos que no hay vuelta atrás. Y tengo más o menos noción de cómo va a quedar al final, pero no tengo una imagen 100% clara y es como la experiencia de intentarlo. En entrevista con Otimex, el diseñador industrial decidió explorar al interior del universo que permite el arte objeto y llevó su propuesta estética a la intervención de tablas de surf. En Instagram busqué a Orozco, la marca de tablas de surf que les hace tablas a muchos profesionales y dije, oye, me encanta el concepto detrás del surf, me encanta la forma de interacción que hay entre la persona que lo realiza y la naturaleza. Como que interactúan perfectamente y enganchan muy bien. Quiero colaborar y quiero hacer algún proyecto contigo. Me dijo, oye, me late a mí también muchísimo lo que tú haces. Vamos a hacer algo. Me mandaron para empezar estas dos tablas y es el principio de un proyectazo. Me dijo, intervénlas como tú prefieras. Actualmente Francisco Diego tiene terminadas dos intervenciones, de 10 que completarán la serie antes de medio año, para luego exhibirlas en Ensenada, Baja California y posteriormente en la Ciudad de México. Eso se llama El mundo de los rifados. Este, y como de lanzar el intento más allá de lo que venga. Aunque no venga nada, la oportunidad hace aprender mucho. Esta otra la titulé, la marca, la marca El Vuelo se llama. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.